Ahora es el tiempo de los grupos políticos, el tiempo de la Constitución del Parlamento, que no se producirá hasta el próximo 17 de agosto. Y yo creo que es importante dar también ese tiempo y esa tranquilidad a la democracia para que los grupos parlamentarios puedan trabajar correctamente. Respecto a la petición de algunos grupos, creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez, es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.